las cuales nadie tiene una respuesta satisfactoria. La lactancia materna es algo natural, sin embargo, es algo que se aprende. Y como las mujeres ahora vivimos en familias nucleares, en las que ya no hay abuelas y tías que lactaron y que nos podrían acompañar en la lactancia, pues se ha vuelto algo de lo cual no sabemos y pues los profesionales de la salud sabemos mucho de la teoría de la lactancia, pero de ahí a la práctica, pues en mi opinión necesitamos más, necesitamos saber más. ¿Qué dicen la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF? Dicen que la lactancia materna exclusiva, es decir, alimentar al bebé durante los primeros seis meses sin darle ningún otro alimento, ni siquiera agua, es la intervención preventiva que tiene el mayor impacto sobre la mortalidad infantil. Y la lactancia materna durante la primera hora de vida y continuar hasta los dos años es lo ideal. Eso dice la Organización Mundial de la Salud. Que la lactancia materna sea exclusiva durante los primeros seis meses, que sea el principal alimento durante el primer año y que se dé hasta mínimo dos años y de ahí en adelante hasta que mamá y bebé elijan. Entonces hay una resistencia social a la lactancia que parece que no fuera, pero que sí existe, es una resistencia latente y pues todo el mundo quiere darle biberón al bebé, todo el mundo quiere darle biberón al bebé y parece que ser que las mamás que lactan tienen que luchar contra esa premisa o esa resistencia a la lactancia que existe en todas partes, inclusive nosotros los médicos. ¿Qué hace a la leche materna tan especial? La leche materna además de ser una fuente infinita de nutrientes, porque tiene todos los nutrientes necesarios para las diferentes edades de los bebés, tiene células vivas y todos sus componentes trabajan juntos, lo que le hace una fórmula especial e inigualable, un lujo al alcance. Contiene niveles de vitaminas, minerales, proteínas y ácidos grasos apropiados para el bebé y siempre cambia, se adapta a las necesidades del niño, a su día a día. Y por ejemplo, si un bebé enferma de gripa, se ha demostrado que la leche contiene los anticuerpos necesarios para que ese bebé mejore. Yo, pues, esta es una diapositiva súper cargada, pero que resume todos los componentes que tiene una leche humana. Y hay una leche para cada especie, hay una leche para las vacas, una leche para los elefantes, para los osos, para los bebés humanos, etc. Y cada leche tiene sus componentes distintos, apropiados para cada especie, para el tamaño de cada especie. Entonces, por ejemplo, miren, la leche humana es una leche con menos cantidad de proteínas en porcentaje que la leche de las vacas, las cabras, los elefantes, etc. Es una leche con contenido de grasa diferente y lo mismo de carbohidratos. Entonces, lo que los bebés humanos necesitan es leche de su mamá, de su especie. Y no hay duda de sus beneficios. Proporciona nutrientes esenciales e insustitutibles para el crecimiento y el desarrollo del niño. Es la primera vacuna para el bebé. Disminuye el riesgo de enfermedades respiratorias, diarreas. Disminuye el riesgo de obesidad, de hipertensión, de síndrome metabólico, de cáncer, de diabetes, etc. Y, pues, es un derecho humano. Es un derecho humano, eso ha dicho la Organización Mundial de la Salud, porque potencia el desarrollo de los niños y las niñas, tanto físico como cognitivo y psicoemocional. Contiene todos los nutrientes necesarios para un sano desarrollo. Provee anticuerpos para infecciones gastrointestinales y respiratorias comunes en los primeros años. Disminuye la morbilidad y la mortalidad infantil. Reduce la probabilidad de sufrir sobrepeso, obesidad, diabetes, alergias, colitis ulcerosa, arteriosclerosis, infartos, etc. Coadyuvan el desarrollo intelectual y la visión. Parece ser que los niños alimentados con leche materna tienden a ser más inteligentes. Sin embargo, son necesarios otros factores. Eso no quiere decir que los niños alimentados con leche de fórmula no lo puedan ser. Claro que lo son, porque se necesita un contexto amoroso y consciente para que el niño desarrolle todas sus potencialidades. Favorece la formación del vínculo entre la madre y el hijo. Y los niños que toman lactancia materna tienen menos incidencia de caries. A pesar de que muchos odontólogos pediatras dicen lo contrario. Pero lo que dicen los metanálisis es que protege contra la caries porque contiene lactoferrina e inmunoglobulina A que en teoría recubre el diente y lo hace más resistente a la infección por caries. Y además cuando el bebé que toma leche materna lacta, la lactancia cae en el fondo de la boca. Por lo tanto, no tiene contacto con los dientes. Entonces, esto es algo que los odontopediatras yo desearía que supieran. La estadística mundial dice que solo el 38% de los lactantes menores de 6 meses reciben lactancia exclusiva. Y es la política de salud pública que más muertes disminuye en el mundo y es bajita el porcentaje de niños que la reciben. Las prácticas de lactancia subóptimas, entre ellas la lactancia no exclusiva, contribuyen a 11.6% de mortalidad en los niños menores de 5 años. Y pues esto genera muchas muertes infantiles. ¿Qué factores contribuyen a que la tasa de lactancia sea tan baja en todo el mundo? Bueno, factores socioculturales como la idea de que hay mamás que no tienen leche o que la leche no alimenta o que el biberón es mejor o factores asociados a los sistemas de salud, por ejemplo, el parto no humanizado que genera que haya un pobre contacto inicial entre mamá y bebé y que se desaprimirá la lactancia en el pecho de mamá cuando se da el alumbramiento, cuando se da el parto. Y pues eso favorece a que los bebés reciban leche de fórmula. Factores comerciales, pues a todos nos venden la idea de que las mamás que dan tetero son más tranquilas, les va mejor, están menos cansadas. La publicidad es inconsciente porque si vemos los comerciales de televisión nos muestran mamás en los comerciales dando leche de fórmula súper arregladas, súper tranquilas, súper cómodas. Y la realidad de la maternidad es distinta, las mamás que lactan o que crían en general están más cansadas, duermen menos, y pues eso inconscientemente le dice a la gente de que el tetero es mejor. El conocimiento deficiente en lactancia materna. Nosotros los profesionales de la salud sabemos poco de lactancia. A mí me pasó cuando tuve a mi hijo, yo necesité una asesora de lactancia para que me enseñara a ponerme al pecho al niño. Y es que las primeras horas de lactancia son fundamentales. Y proveer, enseñar a las mamás a tener un buen agarre, eso es determinante en el éxito de la lactancia. Además, las prácticas y políticas hospitalarias no apoyan la lactancia materna porque no hay parto humanizado, por ejemplo. Hay ausencia de personas de apoyo capacitadas en los centros sanitarios y en la comunidad. Son importantísimas las asesoras de lactancia. Los médicos deberíamos trabajar en comunidad con ellas. Promoción agresiva de preparados para lactantes, leche en polvo y otros sucedanios de leche materna, a pesar de que la ley dice que pues estas leches deben evitar su promoción, pues en todas partes hay publicidad en las droguerías, en los supermercados, en todos lados. La leche de fórmula está expuesta al consumidor. Además, pues las licencias de maternidad, sobre todo en países como el nuestro, son muy cortas y eso hace pues que las mamás tengan poco tiempo para estar con sus hijos y poderlos lactar. Y pues hay un desconocimiento acerca de los peligros que tiene alimentar al bebé con leche de fórmula. Es decir, yo no es que esté en contra de la leche de fórmula. Cuando se necesita, se necesita, pero debe ser nuestra última opción. Tiene riesgos, mayor riesgo de obesidad, mayor riesgo de todas las comorbididades que se derivan de la obesidad, como la hipertensión, la enfermedad renal, la enfermedad cardiovascular y a las alergias, ni qué decir de ellas. Entonces, es importante saber que es nuestra última opción y no pues la manera de salir del paso si no sabemos cómo se pone el pecho al bebé. Entonces, hay además poca información en los pediatras. Por ejemplo, pues muchos pediatras dicen que la lactancia debe ser por horarios o que hay un cierto límite para la lactancia o que a partir de cierta edad ya no alimenta, etc. Yo he escuchado de todo eso, por eso se los cuento. Hay poca capacitación en lactancia materna. En las universidades, pues no nos dicen, no nos enseñan, pues en la mayoría de las universidades no nos enseñan cómo enseñar a la mamá a aprender al bebé al seno. Las asesoras de lactancia materna son un gran apoyo y existen en Colombia, por ejemplo, existe la Liga de la Leche Internacional, que es una fundación sin ánimo de lucro creada hace muchos años en Estados Unidos y que son mujeres voluntarias que se dedican a asesorar a mamás lactantes e inclusive en periodo prenatal, en el San Ignacio, había un grupo de apoyo de lactancia materna. No sé qué habrá sucedido con la pandemia. Es muy importante que las mamás que lactan asistan a grupos de apoyo porque eso les da la mano y las ayuda a seguir lactando porque las mamás se cuentan las historias de su lactancia, de su crianza y eso es lo que más las apoya en continuar con su amantamiento. ¿Qué podemos hacer para ayudar a mejorar las tasas de lactancia? Bueno, nosotros podemos hacer muchas cosas. Una de las que necesitamos saber como médicos porque la gente le pregunta a uno es cómo saber si el bebé está recibiendo suficiente leche. Lo primero que hay que saber es que los primeros cinco días la leche materna es calostro y que pues es una leche que no es, bueno, es suficiente la cantidad que la mamá tiene. El calostro es escaso, es una leche muy concentrada, muy rica en proteínas pero es suficiente porque la capacidad del estómago del primer día del bebé es de 5 a 7 mililitros. Los pechos no están llenos, por eso muchas mamás creen que no tienen leche y recurren al biberón, pero no tienen por qué estar llenos porque el bebé necesita solo 5 a 7 mililitros y los pechos llenos no son indicadores fiables de que hay suficiente leche. Entonces, por ejemplo, esta foto nos muestra cómo es el tamaño del bebé del estómago durante los primeros 7 días de nacido. Entonces, miren que el primer día es como el tamaño de una cereza, el segundo día es como una nuez, el tercer día es como un durazno y ya desde el sexto o séptimo día para adelante es como el tamaño de un huevo. Entonces, vean que los primeros días la mamá puede estar con los pechos blandos y eso puede ser un signo negativo, o sea, puede indicar que no tenemos leche pero en realidad sí tenemos la suficiente leche y esto es lo más importante que hay que saber para no recurrir al biberón. ¿Y cómo sabemos si el bebé está bien alimentado? Bueno, una de las maneras de saber si el bebé está bien alimentado es el número de posiciones durante el día. Entonces, el primer día el bebé debe hacer mínimo una deposición y también otro indicador de la suficiencia de leche es la evolución del peso. Recordemos que los bebés durante los primeros 3, 4 días pierden hasta un máximo del 10% y también la cantidad de pañales nos pueden indicar si la leche está siendo suficiente. Las primeras 24 horas de vida el bebé pues solo puede requerir un pañal, los primeros 2 días 2 pañales, el tercer día 3 y entre el cuarto y quinto día que es cuando empieza a aumentar la producción de leche que llamamos leche madura, donde hay más volumen y pues el bebé lacta con mayor frecuencia y más tiempo pues más o menos el bebé necesita un cambio de pañal 6 veces al día. Entonces, uno de los indicadores es el peso, que el bebé no pierda más del peso esperado al nacer u otro es pues el número de posiciones y otro es el número de pañales cambiados en el día y va aumentando progresivamente. Si el bebé está perdiendo mucho peso, más del esperado fisiológico pues hay que revisar primero antes de decirle a la mamá que no tiene leche la postura, si el agarre está siendo adecuado y revisar la postura, la postura del bebé cuando agarra. Entonces aquí tenemos a la Mona Lisa, una versión modificada, la Mona Lisa lactando. Entonces, ¿cómo debe ser el agarre del pezón? Bueno, miren, esto es... Esto es un agarre correcto y esto es un agarre incorrecto. La boca del bebé debe tener todo el pezón y parte de la areola dentro y además los labios del bebé deben estar evertidos. Esto es una postura incorrecta. Aquí el bebé solo tiene el pezón incluido en la boca y esto genera que el bebé saque poca leche y pues puede ser una de las causas de pérdida de peso y de dolor en la lactancia. La lactancia no debe doler, es un acto placentero. Aquí están otras fotografías que nos muestran la postura correcta del agarre. Miren que aquí está parte de la areola y todo el pezón dentro de la boca del bebé y el pezón queda en el paladar duro y la leche cae directamente a la faringe. Entonces, acá está la otra foto. Los labios, tanto superior como inferior, deben estar totalmente evertidos. Y una manera fácil de lograr este agarre es que la mamá ofrezca el pezón al bebé y que el bebé solito llegue a él. Esto es una manera natural de conseguir ese agarre. Hay varias posiciones para conseguir ese agarre. Estas posturas se han denominado una acunado, acunado cruzado, pelota de fútbol y acostado. Esas posturas favorecen ese agarre. Entonces, miren, por ejemplo, acá, cómo tiene la mamá apoyada en su antebrazo al bebé. Acá, otra postura, acunado cruzado, donde apoya al bebé en el brazo contrario. Esta postura acostada es muy útil, el bebé no se va a ahogar. Y esta postura como en balón de pelota de fútbol también es muy útil. Aquí no se ve bien, pero ahora tenemos un video que nos va a mostrar mejor las posturas. Hay una postura que se llama posición biológica y es esta postura en la cual el mamá está recostada sobre, puede ser una cama levantada o una silla con el espaldar un poco inclinado hacia atrás. Y el bebé llega hacia el pecho materno por sus propios medios. Y esta es la que llamamos postura biológica, que también es una postura que favorece el buen agarre. Entonces, aquí podemos abrir el video, ¿cierto, Cata? Para que veamos las posturas. Valentina. Muchas gracias, ya le di clic. Ok, bien. Gracias. Valentina, ¿qué será? No sé, doctora, no le deja... Yo creo que como la presentación la está compartiendo, ¿qué pasó? Es que no se había olvidado, doctora, no sé si de pronto puede compartir su pantalla. Ay, ¿cómo hago para compartir pantalla? O tú le das mejor clic, ¿vale? ¿Sí? Por favor. Vale, denme un segundito. Vale, dale, puede compartir tú. Es que lo estaba viendo yo sola. Ay, doctora, no se preocupe ya aquí y les comparto. Y se me perdió mi presentación. Yo creo que voy a compartir, yo creo que ya ahorita les salgo. Ah, bueno, tranquilo. Porque ya están viendo en pantalla. La lactancia materna es una manera de alimentar a su bebé con leche materna de su propio cuerpo. La leche materna se produce en las glándulas mamarias. A partir de ahí, se desplaza a través de conductos mamarios a las aberturas en los pezones. Cuando el bebé succiona sus mamas, su cuerpo libera las hormonas prolactina y oxitocina. La prolactina controla la producción de leche. Y la oxitocina controla la liberación o bajada de la leche a través de los conductos mamarios. La lactancia materna beneficia a su bebé de muchas maneras. Por ejemplo, proporciona un equilibrio óptimo de nutrientes, proporciona anticuerpos para ayudar al sistema inmune del bebé, reduce el riesgo de asma, alergias, cólicos, obesidad, diarrea y ciertas infecciones de oído y de los pulmones del bebé, proporciona nutrientes fáciles de digerir y reduce el riesgo de síndrome de muerte súbita del lactante. La lactancia materna también le beneficia a usted de muchas maneras. Por ejemplo, le brinda una forma cómoda y económica de alimentar a su bebé. Le ayuda a perder el exceso de peso corporal. Ayuda a la contracción del útero después del parto y aumenta el vínculo entre usted y su bebé. Hay cuatro posiciones básicas para la lactancia materna. Posición de cuna, posición reposada sobre un lado, posición de cuna con brazo opuesto y posición tipo pelota de fútbol. El bebé nace con el instinto de cuna y succionar. Para activar este instinto, presione levemente el pezón hacia abajo por debajo de la nariz del bebé hasta los labios. Cuando el bebé abra la boca, coloque el pezón contra el paladar de la boca y acerque el bebé hacia la mamá. Es posible que le quede tocar su boca alrededor del pezón o prenderse del pecho. Cuando se haya prendido correctamente, la boca de su bebé cubrirá el pezón y la mayor parte de la areola, el área oscura alrededor del pezón. Los labios del bebé se flexionarán hacia afuera y la nariz tocará su seno. Debería escuchar sonidos de succión regulares y suaves junto con la deglución. Deje que su bebé succione todo el tiempo que quiera. Muchos recién nacidos se alimentan entre 8 y 12 veces por día. Listo. Vamos a ver si le parece la presentación. Un segundo. Gracias. Esa es la postura violó. Bueno, es la manera del agarre correcto y genera mucho éxito en el agarre. Mucho éxito. Y los primeros días son necesarios para que haya éxito en la lactancia. Entonces, si nosotros hacemos que la mamá pueda tener un bebé pueda tener un agarre correcto, la lactancia va a ser exclusiva y va a ser exitosa en la mayoría de los casos. Y el agarre correcto lo podemos lograr a través de las posturas que ya hablamos. La posición de cuna o de pelota de fútbol o de cuna cruzada o biológica. Falta la presentación, ¿cierto? Sí, señora doctora. Ya creo que se está proyectando. Gracias. Y listo. Creo que iba. Ok. Me falta aquí tomar el control. ¿Por qué me sale la presentación como cortada? A ver si ya... Ah, ya. Ya la tengo, ya la tengo. Ya la tenía. Vamos a ver. ¿La vuelvo a subir? Sí, pero no sé por qué no me deja tomar el control. Espérate. Ok, pero vamos a ver. Ya la tenía. Sí, no, a ver. Yo creo que ya en un segundito vamos a volver a subirla y a ver si creamos una copia de la misma. Listo, está volviendo a subir. Sí. ¿Cómo van? ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? No, hasta el momento todo muy claro. Lista, ahí está otra vez. Listo. Vamos para adelante entonces. Lista, ahí está otra vez. Gracias. Perfecto. Bueno, ¿qué es la subida de la leche y cuándo ocurre? Yo creo que todos hemos escuchado este término, que es la subida de la leche. La subida de la leche es el aumento de la leche que ocurre naturalmente entre el cuarto y quinto día del nacimiento y se produce porque el bebé lacta durante más tiempo y más veces. Y los niños sanos viven pegados del pecho todo el tiempo. La lactancia es sin horarios. El bebé necesita comer todo el día, toda la noche, porque es la época de la vida durante el primer año, donde más se crece y donde más se sube el peso. Entonces, no hay horarios para la lactancia materna. Los horarios fueron criados para la leche de fórmula. No se le dice a la mamá 20 minutos, 30 minutos en un pecho. No, se deja pegado el bebé en un pecho hasta que el bebé lo suelte. Entre mayor succión haya, hay más niveles de prolactina. Y la prolactina, recuerden, que es la encargada de la producción de leche. Y se supone, bueno, esto está demostrado, que entre más succión haya en los primeros días de vida, habrá un pico más alto de prolactina y eso hace que la lactancia sea exitosa. O sea, que los primeros días son determinantes para que la lactancia dure y persista, porque se produce más prolactina y ese pico de prolactina durante los primeros días determina la cantidad de leche durante el resto de la lactancia. Y lo único que produce lactancia materna o leche materna es la succión del bebé. Nada más. Succión. Y succión efectiva. ¿Y cómo conseguimos una succión efectiva? Pues a través de un buen agarre. ¿Y cómo logramos un buen agarre? Pues usando posturas que nos ayuden. Y pues hay que permitir ese primer contacto entre mamá y bebé, hay que permitirlo, hay que permitir el parto humanizado, hay que brindar un espacio para que mamá y bebé se conozcan, los bebés y las mamás se enamoran a medida que se van conociendo. Hay que permitir que la mamá tenga al bebé encima de ella durante las primeras horas y que le dé la bienvenida a ese bebé, que se miren, que se sientan, que se huelan. Y ya tendremos tiempo los médicos, siempre y cuando el bebé venga sano, de examinarlo, de pesarlo, de medirlo, etc. Entonces aquí hay otro video. Otro video que nos va a mostrar cómo recomienda la Organización Mundial de la Salud que se dé esa primera lactada de leche materna en la sala de partos. ¿Vale? ¿Nos ayudas, por favor? ¿Le doy clic? Sí, señora. Intenta de hacer clic, si no, ya que yo lo tengo y lo presentamos entonces. Ah, sí, porque a mí no me da compartir pantalla. Perfecto, listo. Ya lo vamos a pintar. Y listo. Gracias. Los bebés nacen con el sentido del olfato muy desarrollado. El bebé siente el olor del pezón que huele a líquido amniótico. Nadie tiene que ayudarlo. Él llega solito. Ahí la mamá le da una ayudadita. Pero él es capaz de hacerlo solo. Qué belleza. Yo siento que hemos desconfiado de la habilidad de los recién nacidos para sobrevivir. Hay que darle su tiempo. Hay que darle su tiempo. Esto es un momento único e irrepetible en la vida de un ser humano. Mami a través de su instinto lo va ayudando. Y esto le recuerda a su ambiente intrauterino, porque la leche materna le recuerda a su ambiente. Tranquilo, al olor del líquido amniótico, al corazón de mamá. Vamos, gidilece tan bien. Vamos. Vamos. Vamos, acá. Vamos. no me pongo me siento él lo logra se los prometo la mayoría lo hace solo tenemos que permitir que esto suceda bueno, muy bien ya está suena la presentación doctora gracias 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 bueno entonces lo ideal otra cosa que ayuda a que el bebé puede estar encima de mamá y que recomienda la Organización Mundial de la Salud y que además tiene muchos beneficios que están científicamente demostrados es que el cordón umbilical se corte solo cuando termine de latir cuando está pálido porque esto favorece que la bulemia del bebé regrese a donde él porque cuando el bebé va a nacer está demostrado que dos tercios de su bulemia se van a la placenta para que el cuerpo pueda caber por el canal del parto. Entonces si nosotros no permitimos que ese cordón drene toda la sangre que le pertenece al bebé el bebé puede hacer anemia y hace la deficiencia de hierro que muchos bebés presentan alrededor del cuarto o quinto mes de nacidos. Esto es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Esos minutos iniciales, esa primera hora de vida es un periodo sumamente sensible durante el cual el contacto estrecho entre la madre y su bebé sano puede tener efectos positivos a largo plazo como por ejemplo una mayor seguridad una mejor tolerancia a la angustia de separación. Esto está demostrado por neurociencia y pues lo que los bebés sienten cuando son separados de su mamá abruptamente en el momento del parto es una sensación de abandono. Por eso pues biológica y psicológicamente lo ideal es dejarlos encima de mamá. El tetero del hospital, esa es otra cosa que sucede mucho en las instituciones y pues debemos evitarlo, debemos evitarlo sobre todo si la mamá no está de acuerdo en que eso suceda. Sabemos que hay calostro desde el embarazo en cantidades perfectas, inclusive las mamás pueden llevar, bueno hay algunos hospitales que no permiten esto por políticas de sanidad, pero hay mamás que pueden llevar su calostro envasado en jeringas de insulina y ese calostro pues lo pueden entregar en el hospital y en caso tal de que la mamá tenga alguna situación que impida que haya un parto humanizado pues se le puede dar el calostro al bebé bajo estas situaciones. El tetero es una salida rápida, pero créanme que no es la mejor, debería ser la última opción, lo primero que debemos ayudar es a la postura, al agarre, tenemos que favorecer el parto humanizado porque el parto humanizado disminuye la frecuencia de que el bebé tome tetero y pues el contacto piel con piel durante la primera hora favorece la lactancia. El pecho de la madre devuelve la tranquilidad al niño y siempre hay leche, siempre hay leche, siempre hay leche. Hay unas señales de hambre que podemos tener presentes porque lo ideal es que no lleguemos a cuando el bebé ya está en señales tardías porque estará muy molesto y pues eso ayuda a que pueda rechazar el pecho y puede confundir a la mamá. Entonces lo ideal es amamantar al bebé durante las primeras señales de hambre como son por ejemplo el bebé empieza a moverse, empieza a abrir la boca, mueve la cabeza y busca el pecho. Luego ya señales intermedias, cuando ya tiene más hambre, el bebé se estira, se mueve, se lleva la mano a la boca. Y señales tardías, pues ya el bebé está muy mal geniado y primero hay que calmarlo y luego amamantarlo porque aquí no va a querer amamantar y las mamás van a creer que es que no quiere el pecho, que la leche le sabe mal o que ya no tiene leche. Y aquí el bebé llora, se mueve, se pone colorado, etc. Estos 10 pasos son necesarios para tener la suficiente leche. Entonces, amamanta con frecuencia. La leche tuya es lo único que tu bebé necesita en los primeros 6 meses. La boca de tu bebé debe estar bien abierta y los labios bien hacia afuera. Si escuchas como traga, eso demuestra que tienes leche. Hay que evitar los chupetes y biberones porque los bebés necesitan tomar teta. Entonces, si le ponemos chupetas y biberones, el bebé pierde succión de la leche materna. No sé si me hago entender. Duerme cerca de tu bebé y dale pecho acostada, así descansarás más. El colecho, dormir con los hijos, no hay ningún estudio que contraindique, pues que diga que el colecho puede afectar médicos psicológicamente a los bebés, pero quiero hacer una aclaración. El colecho se debe hacer en situaciones seguras. Si se hace bajo situaciones seguras, entonces se puede practicar. ¿Y cuáles son esas condiciones seguras? Bueno, que duerman en una superficie dura, en un colchón duro, que no sea un colchón blando, que no duerman en sofás o en muebles, que no hayan almohadas o peluches en la cama, que los papás no consuman drogas, por ejemplo, drogas para dormir, o que los papás no sean fumadores. En esos casos, los bebés pueden dormir con sus mamás. Y bueno, los prematuros son un capítulo aparte, pero en esos casos los bebés pueden dormir con sus mamás y las mamás deben estar informadas y debe ser una elección de cada familia elegir dormir o no con su bebé. No hay ningún estudio que diga que los niños que duermen con sus mamás tienen problemas psicológicos con el tiempo. No, señora. Lo que sí está demostrado es que el colecho favorece la lactancia materna. Y hay gente que dice que el colecho puede dar muerte súbita. Sin embargo, los expertos en lactancia dicen que lo que más favorece la lactancia es el colecho. Y a su vez, lo que más disminuye la muerte súbita es la lactancia materna. Lleva a tu bebé siempre contigo, cárgalo. Yo soy amante del porteo, del porteo seguro. Hay que observar al bebé, no al reloj. Y amamantar al bebé durante los primeros signos de hambre, pues hace que el bebé pueda succionar con mayor eficacia. Y si la mamá necesita ayuda, pues ojalá la pida. Todos los mamíferos dan teta, todos los mamíferos saben lactar. Si han vivido en una comunidad que sabe lactar, hay una gorila en Estados Unidos que había vivido siempre en cautiverio y ella no supo amamantar a sus bebés porque no lo había visto de sus otras, pues del resto, no había tenido gorilas que la, pues no había tenido mamás y otras gorilas en su cautiverio para que hubiera visto. Entonces la lactancia es un hábito que es natural, pero que se aprende. ¿Qué se aprende? ¿Por qué el niño no gana o ha perdido peso? Bueno, lo primero que hay que mirar es cómo esté el agarre, o si el niño tiene un frenillo lingual, o si hay hipogalacta que es baja producción de leche. Entonces, ¿qué es el frenillo lingual o anquiloglosia? Es la lengua atada o anclada. Entonces, es una lengua que está sujeta al suelo de la boca y que no realiza los movimientos necesarios para que el bebé pueda mamar de manera eficaz y sin comprometer el bienestar de su madre. Entonces, el frenillo normal, que es la cuerdita que todos tenemos debajo de la lengua, está insertado de manera ideal dentro de la lengua. No limita los movimientos normales de la lengua, como la protrusión, la elevación, el peristaltismo, el acanalamiento y la lateralización. Los niños que tienen frenillos no pueden hacer estos movimientos y esto hace que su succión sea inefectiva y dolorosa. Y puede llevar a grietas en el pezón, infecciones bacterianas, como mastitis, quemen el pezón y succión dolorosa. Es algo que tenemos que descartar cuando el niño no está ganando peso o cuando la succión no es efectiva. Y pues lleva a succión ineficaz, a poca producción de leche, a que los pechos se llenen, a que las tomas sean largas e inefectivas, a que el bebé llore, que abandone la lactancia y que haya poca cantidad de peso. Además, el bebé puede tener exceso de lactosa, puede lactar. O sea, la leche inicial, la leche que sale al principio es muy rica en lactosa, la leche que sale al final es muy rica en grasa. Entonces, los bebés con frenillo lingual lactan superficialmente y sacan la leche que más lactosa tiene. Por eso esto puede conllevar a deposiciones explosivas y con el tiempo puede llevar a mala oclusión dental y a problemas en la pronunciación de las palabras, como por ejemplo, en la pronunciación de la R, de la N, de la T, de la D, etc. Y a veces no pueden comer helados. Entonces, pues muchos expertos, hay otorrinos o médicos que se especializan en tratamientos de frenillos linguales. Lo que hacen habitualmente es cortarlo. Entonces, pues en la liga de la leche hay un otorrino experto al cual se contacta cuando hay este tipo de casos. Y pues hay varios subtipos de frenillos. Este es el frenillo tipo 1, en donde la inserción del frenillo se produce en la punta de la lengua. Y cuando el bebé llora, la lengua tiene forma de corazón. Esta es una manera de identificarlo. El frenillo tipo 2 es el frenillo anterior. En este la inserción se produce más allá de la punta y la lengua se ve como bífida. Por lo tanto, cuando el bebé llora, se puede observar que la punta se desciende hacia abajo. El frenillo tipo 3 es el frenillo posterior, que es un frenillo distinto a los tipos 2 y 4. Y el tipo 4 es un frenillo que no se ve a simple vista. La lengua se ve gruesa y está muy anclada al piso de la boca. Puede presentar un aspecto compacto. Entonces, estos son los cuatro subtipos de frenillos que hay. Y recuerden que es una causa de baja producción de leche, de succión dolorosa, de grietas en el pezón y de poca ganancia de peso. Si ven, que lo último que hay que pensar es en dar un tetero. ¿Y qué hacer si un bebé tiene frenillo lingual y tiene dificultades para la lactancia? No todos los frenillos linguales hay que cortarlos o tratarlos. No, solo los frenillos que estén dando síntomas. Entonces, lo primero que hay que mirar es el agarre. Entonces, hay posturas que favorecen que los niños con frenillos puedan lactar. Entonces, hay que favorecer que la boca esté bien abierta, que los labios divertidos y la nariz estén tocando el pecho, que la mamá y el bebé estén muy pegados, que haya alineación oreja-hombro-cadera del bebé. Y las posturas de agarre biológico, que son las que vimos al inicio, favorecen que los bebés con frenillo puedan lactar. La fisioterapia puede ayudar a mejorar la succión. Y si todas estas herramientas resultan ineficaces, pues hay que recurrir a la frenotomía o a cortar el frenillo. ¿Qué otra causa de baja producción de leche materna o de poca ganancia de peso existe? Bueno, está la hipogalactia, que es la baja producción de leche materna. Y pues hay muchas causas de baja producción de leche materna, hay una causa genética, que es la hipogalactia, que es un trastorno infrecuente. También hay causas transitorias, y ya les voy a mencionar cada una de ellas. Hay hipogalactia transitoria, y una de las causas es el mal agarre, es decir, que el bebé no se agarre bien al pecho por mala postura, por frenillo lingual. Y hay hipogalactia por amamantar con horarios. Entonces, los bebés con leche materna no deben ser amamantados con horarios. Y por lo menos deben ser ocho tomas en 24 horas. También puede haber hipogalactia por enfermedades maternas, como por ejemplo la obesidad, la diabetes estacional, el hipotiroidismo. Estas bajas de leche o baja producción de leche generalmente nos duran más de 72 horas. Y pues nosotros podemos hacerle seguimiento al peso para definir si el bebé necesita alimentarse con otro tipo de leche. El contacto piel con piel al inicio disminuye la baja producción de leche. Las cesáreas de emergencia programadas también disminuyen la producción de leche transitoriamente, ya que el miedo, pues que algunas mamás pueden tener a la cirugía o al parto, inhibe la producción de leche materna. Y además, muchas cesáreas no tienen contacto piel con piel, aunque también se pueden hacer cesáreas humanizadas. La estimulación con sacaleches o manual del pezón y de la mama ayuda a que la leche se empiece a producir más rápido y a veces es necesaria la suplementación. Otra causa de disminución de la producción de leche transitoria es la retención placentaria. Y se resuelve al eliminar los restos placentarios. Entonces, esas son causas transitorias de baja producción de leche. Generalmente no duran más de 72 horas. Y hay causas permanentes de baja producción de leche. Entonces, hay una condición que se llama hipoplasia mamaria, que como su nombre lo dice, es un bajo desarrollo de la glándula mamaria. Hay un estímulo hormonal insuficiente. Y estas mamas tienen unas características físicas que son estas. Son pechos separados en forma como de pera. La areola y el pezón son gruesos. Tienen forma como de cono o tubular. Y puede haber una mama más grande que la otra. Estas niñas, pues las mujeres que tienen estas glándulas mamarias de estas características, pues pudo haberse generado por trastornos alimentarios en la pubertad como anorexia o por amenorrea. Y pues también puede ser un desarrollo insuficiente de la glándula mamaria. Los ovarios poliquísticos también pueden producir hipogalactia. Y recuerden que se produce hasta en el 15% de las mujeres. Y hay una disminución de los receptores de prolactina. Otros trastornos como los tiroideos, el hipo y el hipertiroidismo, la tiroiditis, también pueden generar hipogalactia. Recuerden que los suplementos o los tratamientos para los trastornos de la tiroides son compatibles totalmente con la lactancia. Las cirugías de reducción mamaria también pueden reducir la producción de leche porque pues pudo haber daño o lesión de los nervios que son necesarios para la estimulación de la glándula. Y pues la hipogalactia de estas mamás puede mejorar o puede disminuir con el número de hijos. Generalmente estas mamás necesitan lactancia mixta. Quisiera que leyeran esta frase, pero aquí la barrita no me deja. Isa, ¿tú sabes cómo quitar esta barrita de acá? Bueno, pero lo que dice la frase es que no estaríamos aquí como especie si los pechos nos fallaran. No estaríamos aquí como especie. Entonces no hay que desconfiar de nuestra naturaleza, no hay que desconfiar de nuestro ADN. La lactancia sí se puede y la mayoría de las mamás pueden lactar. Si no tienen ninguna de estas condiciones que acabamos de mencionar, pueden lactar. ¿Qué mitos hay sobre lactancia? Bueno, ¿se puede lactar durante el embarazo? Sí se puede lactar durante el embarazo. A menos que existan riesgos para parto prematuro, no hay ninguna evidencia científica que contraindique la lactancia durante el embarazo. Las relaciones sexuales producen el mismo riesgo de la lactancia durante el embarazo y nadie prohíbe las relaciones sexuales durante el embarazo. Sí se puede amamantar durante el embarazo. La leche cambia de sabor porque se vuelve calostro, pero si el bebé, pero si el niño que está lactando durante la lactancia quiere seguir lactando, pues lo puede seguir haciendo. La lactancia con horario, la OMS dice, pues que jamás. Hay que darle la teta al bebé cada vez que lo quiere, a libre demanda. Eso favorece la producción de leche. Hay otras mamás que, pues lo que yo he escuchado, es que si se puede, para que el bebé duerma, le damos un tetero en la noche para que duerma más. Y es falso, porque el sueño de los niños se iguala al de los adultos alrededor de los 3, 6 años. Aquí dice 5, pero alrededor de los 6. Entonces, es falso. ¿Es necesario preparar los pezones para el embarazo? No, no es necesario. El pezón se adapta al bebé cuando el bebé inicia la succión. Y la mayoría de los pezones planos, hay unos que no, pero la mayoría se corrigen durante la succión inicial. Si damos un biberón antes de la primera lactancia, esto puede generar confusiones en la succión de la teta, porque la succión del biberón es distinta a la succión del pecho materno. ¿La leche se daña si la mamá está estresada? Pues no. No. La mamá puede amamantar a si tenga rabia, a si tenga tristeza, a si tenga miedo, puede amamantar. Pues lo ideal es que mamá pueda tener sus emociones, que las pueda sentir, que las pueda validar, pero puede amamantar durante sus emociones. ¿Se puede amamantar a un bebé después de 12 meses? ¿La leche pierde nutrientes? Falso. La leche materna cambia de acuerdo a las necesidades de cada niño. Inclusive, tiene más calorías a medida que el niño crece. La leche materna durante los primeros 12 meses es la principal fuente de alimento. Y después de este tiempo, se vuelve un complemento. La lactancia prolongada, bueno, esto ya lo habíamos dicho, bueno, es lo mismo. Es el complemento de los alimentos del segundo año de vida. Leche materna madura es más rica en grasa y energía después de un año de lactancia. 12% más de calorías. Y esto es para los que dicen que se vuelve agua. Y además sigue protegiendo inmunológicamente. Sigue teniendo anticuerpos. Hay estudios antropológicos que dicen que los gorilas destetan a sus hijos alrededor de los 12 años. 12 años. Y son los mamíferos más semejantes a nosotros. Es la edad a la cual desaparece la enzima lactasa del intestino. Por eso muchos estudios antropológicos dicen que puede ser la edad del destete natural. Eso no quiere decir que todas las mamás tengan que amamantar hasta los 12 años. No. Hay que dejarlas hasta que ellas quieran y su bebé quiera. No hay que contraindicarles la lactancia. Y este gorila le pregunta a su mamá gorila. ¿De verdad me darás teta hasta que la necesite? Y ella le responde. Claro. Mamá, y aunque te digan que ya no me hace falta. Claro, yo no soy como los humanos. Yo te escucho a ti. Hay que tomar más agua para producir más leche. Falso. La producción de leche depende de la succión. No depende del estado de hidratación. Solo en condiciones de deshidratación es severa, pues se disminuye la producción. La leche se produce por succión, no más. Es lo único que produce leche. El pecho es una fábrica de leche al instante. Siempre que el bebé succiona, saca, produce leche. Se deben ofrecer siempre ambos pechos en cada toma. Y lo que dicen las recomendaciones de los expertos es que la última leche contiene más calorías. Y pues esta se obtiene al ir vaciando el pecho. Si se les cambia de lado de forma prematura, se llenarán de la leche que sale de primero. Y esta leche tiene menos calorías. Tiene más lactosa. Y pues esto también favorece que no ganen peso y que puedan tener cólicos. Y pues este es el último video, pero nos faltan unas cuantas diapositivas. Me gustaría que los viéramos. Me he demorado bastante. Tranquila, doctora. Es un video en donde hablan los expertos en lactancia. Ok, qué bien. Creo que ya lo están viendo. Para darle de comer a los bebés. Para darle a mamar a los niños. Para que los bebés la comida. A chocolate. Dulce. Chufa, chufa. Cuando quieren. Cuando él quiera. Sí. Sí. Porque a mí no. Sí. Sí. Porque son las que tienen teta para dar a leche a sus hijos. Porque es muy buena. Tú no, Paddy. A mami. Hay que hacer caso a los expertos. Les recomiendo esa página, Alba Lactancia. Bueno. Ya casi estamos terminando. Sí. Sí. Podemos volver a la presentación, ¿cierto? Sí, señora. Doctora, ya me queda un segundito y se carga la presentación. Tranquila, gracias. 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 Bueno. Gracias. 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 Bueno. Y, por favor, jamás le digamos a una mamá que amamanta que su leche es aguada, que el bebé queda con hambre, que no tiene suficiente leche, que hay que darle biberón, que la leche no sirve, que con ese pezón no podrá amamantar y que amamantar duele. Tampoco decirle que lo está mal acostumbrando. Jamás le digamos a una mamá eso, por favor. Más bien cambiemos esas frases por cómo puedo ayudarte. Por favor, sigue intentándola. Ánimo, se puede. Tú tienes la leche más rica y con todo lo que necesita. Tú eres maravillosa. Eres y tienes todo lo que tu bebé necesita. Lo estás logrando. Tú eres la mejor mamá para tu bebé y lo estás haciendo muy bien. Yo me acuerdo cuando mi bebé nació, que yo necesité asesor de lactancia. Los dos primeros días tuve que darle biberón. No sabía ponerlo al pecho. No sabía la postura. Y, pues, el bebé no tenía una solución efectiva. Y me acuerdo que llamé al asesor de lactancia. Y ella me dijo, estoy de viaje, llego mañana a Bogotá, pero siempre se puede. Jamás se me va a olvidar esa frase. Y, pues, mi lactancia de ahí en adelante fue exitosa. Nunca más un tetero. Nunca más nada hasta el día de hoy. Mejor ni les digo la edad de mi hijo, que aún sigue lactando y que dice que lo va a hacer hasta que yo esté vieja. Entonces, apoyemos a las mamás para que amamanten en cualquier momento y en cualquier lugar. Hay ciudades en el mundo en donde hay cafés que ofrecen un café gratis para la mamá que amamante. Eso es una belleza. Y, pues, cierro con este poema que dice, te tengo en mis brazos prolongando el nido de las nueve lunas, hijito querido. Tus labios buscando hallan enseguida el pezón deseando el agua de vida. Corre como un río, gozosa en tu boca, tibia como el sol, fresca cual rocío. Tierno en mi regazo, tus ojos me miran. Me ofreces tu abrazo, mi alma se ilumina. Bebé de mi todo, vida y corazón. Ten mi sangre blanca, mi mejor canción. Mi leche te nutre y calma tu llanto. También te protege con su blanco manto. Tú duermes sereno en mi calor seguro, mientras sueñas a pleno un hermoso futuro. Te acuesto en mi cama, te baño en caricias, curiosa la luna, espía sonrisas. Y, pues, estos son los sitios web que les recomiendo para consultar sobre lactancia. Son sitios recomendados, sitios expertos. Esta página y lactancia es una página en donde pueden consultar los medicamentos que, pues, son compatibles con la lactancia. Casi todos los medicamentos lo son, excepto la quimioterapia. Ni los antibióticos, ni los antidiabéticos, ni los antidipertensivos son contraindicaciones para la lactancia. Solo la quimioterapia. Esta es la página de lactancia, es totalmente gratis, es diseñada por el doctor José María Paricio. Y recuerden que las mamás necesitan confiar en ellas y en su capacidad para satisfacer las necesidades nutricionales y efectivas de su hijo. Que una práctica oportuna y amorosa nos va a ayudarlas a que esto se consiga. Que ellas necesitan respeto, apoyo, comprensión y compañía de su pareja, de la familia y de la comunidad. Y es necesario que el personal de salud reconozca esto y que dé protagonismo a las madres. El papá, pues, juega un protagonista, ¿no? Es un protagonista de la lactancia y ojalá ayude a la mamá a las tareas de la casa, a lavar los platos, a cocinar, a cambiar pañales. No tiene pechos, pero puede ayudar en todo esto. A cargarlo para que mamá duerma, a expresarle su apoyo y su amor, a llenarla de argumentos para que siga adelante, para que disfruten los descansos juntos. Ese es el trabajo del papá, de comprender que el líbido de la mamá está bajito por los primeros días del parto. Y, pues, llenarla de detalles, de detalles que la sorprendan como un ramo de flores. Entonces, el papá también tiene un papel protagónico. Y érase una vez un niño feliz, en una familia feliz, que se alimentaba de una teta feliz. La teta era mágica, servía para comer, para curar, para acompañar y para dormir. Y ahí acabo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy linda la charla. Yo creo que estamos muy emocionados con el tema. Y, pues, como que es el reflejo de que sí se puede integrar el apoyo a la lactancia, a la súper especialista, la persona que uno a veces no ve en la unidad todo el tiempo. Sí, es como una motivación para todos, una motivación para que todos, desde nuestro rol, desde nuestra especialidad, nos involucremos con este único objetivo, que es el bienestar del niño y de la mamá. Muchísimas gracias por la charla, doctora. Estuvo muy linda la charla, muy motivadora. Creo que todos quedamos como muy contentos. No sé si alguien dentro del grupo, del auditorio, tenga alguna...